el gusto el gusto de las 12 amigos ya de vuelta en el gusto de las 12 gracias a todos por mantener la sintonía en este momento tenemos un gran amigo de este programa creo que de cada uno de nosotros y nos enorgullece poderlo tener aquí no habíamos tenido la oportunidad porque también compartimos como que el mismo horario a veces complicado en un sentido de la palabra pero está con nosotros y ahora sí me oigo pero antes si teníamos antes no teníamos el mismo horario pero por eso tenemos vivo esto nunca va a sonar tu programa para entrevistarte a otros dependiendo si se me paga lo que se me está pagando en esta entrevista aquí no le paga ni a los tales aquí no estamos cobrando nadie tú sabes que es que mi productor él me dice mira que de estos muchachos virales que están haciendo que de esos muchachos que se hacen virales de repente que no que están haciendo entrevistas y van y yo bueno podemos traer y van a no pero tú sabes que es de que sacarle 10 mil pesos 10 mil pesos pero a quién y para qué hay que darle 10 mil pesos pero es real y que no que para entrevistarlo yo están cobrando 10 mil pesos digo pero yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta yo yo hago cine radio teatro televisión tengo 20 años haciendo esta vaina empresario y yo nunca he cobrado por una entrevista es real yo le estoy faltando el respeto a hochi a juan carlos añonguito a correr a irving a todos nosotros que nunca hemos cobrado una entrevista sea un joven a uno de estos muchachos nuevos yo les pago por entrevistar claro porque se supone que me van a traer views a vivo a mi canal eso yo no lo quiero exacto como ya porque el mercado que yo no quiero es que no puedo y gente también que no tienen el repunte que tú por ejemplo quiere como tener un agrado traerlo el programa una vez invitamos aquí a samuel mata él dijo que cuál era la condición y yo le dije no que tú quieras y si no quiere y no vayas cuáles son las condiciones para nosotros saber porque digo yo quieren nosotros el grupo mata el grupo mata dice no porque nosotros queremos que tú quieras y no quiere y no vayas gracias por estar aquí hermano de verdad que si tú sabes que yo creo que nosotros estamos para colaborarnos y yo creo que hay plataformas que sí pueden hacer eso porque a sus esquemas le sacan dinero a la dinámica de youtube yo creo que nosotros que somos básicamente entretenedores compartimos contenido y le agregamos valor a nuestros oyentes y que no necesariamente mercadeamos con la polémica entiendo que nosotros no podemos dedicar un presupuesto para una entrevista que vaya el maulillo nosotros no estamos denostando el trabajo el trabajo conflictivo de los demás porque hay entre ellos mismos se entran a galleta tu entiendes este programa tiene tres años y seis meses y desde que empezó yo dije no quiero chisme no quiero sonido por vaina no quiero traer gente al programa para hacerlo sentir incómodo claro yo estoy bien con el canal de youtube que la gente que está ahí siempre nos comenta que se conectan diarios concepto no pero no es el concepto para nada porque no es mi esencia exacto entonces yo no voy a traer a bueno mira que está sonando ahora fulano le dio una galleta hay que entrevistarlo vamos a pagar el exclusivo no me interesa bro de no menos por eso tú me das 30 mil pesos a mí 50 mil pesos atención a la gente atención a la gente eso te puede traer problemas dos cosas que no te inviten a ningún otro programa no lo llames es sucio o sino que tu esposa te diga los 30 mil que te dieron exactamente pero vamos a hablar de lo interesante que ha sido tu vida en todo este tiempo porque todo un tiempo que no descansa pero interesante para quien no interesante agotado no 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 aunque no lo creas es muy interesante y es un ejemplo también raíz lo porque tú no descansa o sea tú trabajas maestría de ceremonias animaciones también trabaja teatro pero también trabajas que si hay una película pero también eres empresario hace radio y dentro de tu haces radio y dentro de tu empresa también tú buscas la manera siempre de innovar por ejemplo hace un tiempo tenías tienes chao que es el teatro chao hemos visto como siempre está full chao de actividades porque es un espacio donde ha tenido la oportunidad de hacer de hacer eventos pero si bien es cierto hay una comodidad para tanto para el productor del evento claro como para el público porque es un espacio donde tú te sientes como que tú estás en la sala de tu casa tú estás haciendo algo muy íntimo pero estás disfrutando un buen espacio claro esto solamente era eventos pero ahora chao también se transforma a chao academy si hablanos un poco de esta innovación cuando en el año pasado entró el verano evidentemente mi trabajo es mantener la programación del teatro ya yo trabajo la programación del teatro y evidentemente la administración y siempre trato de buscar ideas de que el teatro con toda la versatilidad que tiene pueda aprovecharse todo ese espacio que tenemos disponible y como te lo he dicho a ti en reiteradas ocasiones se lo digo a todos los productores a todos los amigos que chau es una herramienta que no es algo necesariamente bueno para mí para mi familia para el equipo sino que tiene que ser algo bueno para todo el que se suma al proyecto para el público tiene que ser algo bueno porque encuentran un lugar respetuoso un lugar donde se pueden sentar a ver un buen espectáculo tomase una copa de vino y no dice para su casa con un hoyo no bolsillo que lo mismo productores porque encuentran rentabilidad para los artistas porque también encuentran rentabilidad y encuentra un espacio cómodo respetuoso donde presentarse que si llegaron y el público está ahí tienen un área específica para entrar sin que el público necesariamente los vea un camerino cómodo para sentarse entonces en todo ese proceso he tratado de tener ideas de no necesariamente tener que vender un boleto para poder costear los costos del teatro entonces chau academy surge después de la experiencia que tuvimos el año pasado con el campamento de verano de chau café teatro tuvimos allá alrededor de 30 chicos chicos y chicas que estuvieron agotando unos dos meses de campamento en el teatro de ocho de la mañana a una de la tarde diferentes expresiones artísticas baile canto y actuación y hicieron un mes de preparación en baile canto y actuación y un mes en el proceso de montaje de un espectáculo final que fue mary poppins jr con con los mismos estudiantes entonces ahí ellos se involucraron en la en el montaje del de la escenografía de las luces de la actuación de los ensayos del baile y todo se van empapando de todo lo que conlleva una producción por supuesto aparte de poner en escenas lo que lo ha aprendido y al final lo pusimos a vendeboletas 10 cada uno 10 20 20 cada uno de ese campamento nace lo que es chau academy es una academia para formar a ni a chicos por su joven esto si chau academy es básicamente una extensión de lo que hicimos con el campamento pero ya todo el año donde tenemos tenemos tres módulos durante todo el año de cuatro meses y cada módulo va formándote ya en cada una de las de las áreas un poco más profunda y al final de cada módulo termina con una obra de teatro primer módulo una obra de teatro los alumnos pueden optar por hacer el siguiente módulo que ya es un poco evidentemente no van a ver lo mismo que vieron el primer módulo sino en el siguiente módulo y el el segundo módulo también termina con una obra de teatro y el tercer módulo que ya es un poquito más completo completo un poco más complejo porque ya vienen de todos módulos terminan con una obra de teatro y suben conmigo al escenario una obra al final del año que chulo y cuáles son las edades que pueden que comprende pues está chavaca de 8 a 15 años de 8 años a 15 años vamos a estar recibiendo allá los muchachos para que terminen su colegio y yo pensaba que nada más duraba un año el que hay que durar de 8 a 15 años quien se encarga de impartir las clases tenemos a ramón santana que mi director de cabecera como el director tenemos a miguel peralta en la parte musical y los profesores de canto de danza así se llama paula benavides la profesora de danza y tenemos el mismo equipo del campamento que se ha convertido en mi equipo de trabajo por ejemplo ahora hicimos peligro en navidad de una producción familiar de texto mío y producción mía y fue con el buen gael subí con el buen gael al escenario y de ahí en el elenco él claro no te está sacando la última función que convocó yo a todo el elenco al casa a mí a mí a mi oficina le digo miren la última función ese es su pago el firme me ha quitó la imagen y todo el mundo como y lo mío para guardar aquí está todo el mundo cobrando y en una le dio yo cae él venga acá con su mamá y gales dígame en esos suyos su mamá que me firme ahí y él hacía así y dice y que eso yo digo bueno usted se ganó eso eso es su pago me dice diablo yo no había visto tanto cuarto y más que no lo esperaba al final terminé diciéndole mira aquí termina la lección que yo quise darte con este espectáculo con este trabajo usted tiene que cumplir su palabra y si usted pone a alguien a hacer algo usted debe remunerar a esa persona muy evidentemente de que tú sea mi hijo claro y de que esto sea parte de nuestro trabajo y de que esto básicamente te pertenezca a ti tú has hecho un trabajo y tú te ganaste eso por tu disciplina pero te lo estoy dando ahora sin tú sabes que tú te lo iba a ganar esto para que nunca trabaje por dinero buenas sí porque ya que entramos por dinero en los chileos ahí mismo se ha hablado de los actores de películas que cuánto gana y que más gana en el teatro quien el actor que más ha ganado o si hay dinero en el teatro si en el teatro en el teatro hay dinero porque por ejemplo te voy a poner un ejemplo vamos a ver pero no por lo que te pagan por función dependiendo la negociación porque tú dices no me pague por función y yo busco mi patrocinio y te metes tu 4 hay diferentes formas uno modelos de negocio para que pasó también depende porque tú puedes ahora mismo salir de aquí de la cabina y allá abajo encontrarte con un tipo en un mercedes-ben del año y uno en un triciclo y tú le pregunta lo mismo a los dos y luego te pueden dar la misma respuesta el del mercedes varón que usted hace que usted se dedica no yo vendo plátano el del triciclo también vende plátano lo que pasa que tiene que ver a qué nivel vende plátano cada uno claro exactamente y cómo tú desarrolla tu negocio yo creo que hay las clases sociales se identifican en todo en todo un negocio en todas las actividades y hay gente que es muy rentable a gente que medianamente rentable gente que no es rentable entonces la rentabilidad está en en la mente en la cabeza y cómo tú desarrollas tu negocio tú tenías una pregunta anier no no yo estaba opinando en que hay diferentes modelos de negocio en cuanto al tema de del teatro hay productores que te pagan un sueldo para tú hacer la obra y productores que dicen trae tu propio tu patrocinio y demás para responderle al señor y en el caso de chao la rentabilidad cómo va mira chao cumple este año cinco años de inaugurado nosotros empezamos en septiembre 4 del 2018 en septiembre 4 del 2023 cumpliríamos cinco años con cuatro años de operación porque cerramos en octubre del 2019 para mudarnos al cuarto piso empezamos la construcción en febrero del 2020 y en marzo del dominio tuve ahí cierra la la el país y abrimos en octubre el 2020 un año sin operar sí entonces dime tú el negocio que pueda definitivamente arrojar créditos importantes dentro de los primeros cinco años tú te pronunciaste varias veces en las redes entonces la rentabilidad de chao evidentemente es un negocio que se ha construido con mucho amor con mucha pasión y que tiene un ritmo completamente diferente por ejemplo a un restaurante que estoy operando ahora que vende diario comida por ejemplo ahora en enero nosotros tenemos apenas unos 12 eventos tú entiendes estamos hablando que del mes completo estamos operando un 40 por ciento del mes completo entonces eso afecta a mí era parte de un sueño que tú tenías el negocio de los buenos hermanos sí 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 siempre quise tener un restaurante para mí apasiona el servicio entonces siempre que iba a comer un restaurante me me llamaba la atención cómo podía darse el lujo un negocio de que su principal producto fuera deficiente todo aquí hemos ido al restaurante que la comida es mala o que no nos gusta la comida y te cobran con amor entonces yo dije cómo puedes darte el lujo de que tu principal producto sea deficiente yo eso lo voy a averiguar cuando tengo un restaurante y evidentemente siempre me han gustado los negocios y precisamente por eso abrí el restaurante parte de que tampoco los domingos cuando no tengo la muchacha en la casa no hay un restaurante el restaurante es el que se va a comer aquí yo se va a comer a los sancochos ya bueno no tiene negro diferente a mí yo le cobra a mi papá un día como a las 3 de la tarde y es lo que me respondió ese plato de comida que tú te comiste es verdad que no me cobra a mí que se guaya ahí está en cabina uno de los seres humanos que tiene cero tasas de rechazo igual que juan carlos pichardo bendiciones para ti hermano tu eres un favor gracias un ejemplo a seguir esperamos el daño verde en el gran cine porque tú eres muy duro me acuerdo como ahora del papel de cristiana secreta cuando reí contigo tú fuiste la estrella aunque no era el príncipe pero tú matate en ese papel bendiciones para ti hermano gracias gracias hermano mira se estrena ahora un novio para mamá la película en 23 de febrero sí sí por febrero que se estrena la película o sea que ya estamos de vuelta al cine tenía cinco años que no hacía ahí te vi bueno que esa película está protagonizada por larimar fiallo exacto y por ti también eres el vecino claro el novio de mamá tengo una preocupación con ese vídeo estoy casi viendo como una gente arrancándose algo por joven no ya cerraron allí ya hay veces que la doña por ejemplo tiende ropa y atrás pero muy bien buenas buenas tardes pierdo 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 adelante mustang padre compadre déjeme decirle no sé en realidad quién eres físicamente el nombre pero a lo mejor físicamente querés de alguna película de algún teatro de recurso americano por decirte que eres un buen padre sabes por qué porque lo enseñaste a tu hijo que trabajar contigo hay pagas ahora una cosa voy una preguntita quien paga el celular de él tú o él no lo lo hago yo por eso es que a las siete que no se han presentado ya le está trabajando vea que lo que lo pague para que aprenda a pagar bien gracias gracias hermano buenas si con carlos hablando de estarán ese hombre subió un por arriba al otro día un vídeo haciendo un con 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 habichuelo y diablo y un tipo cuando la gente cuando la gente se le hace se le hace algo a la boca señores los buenos hermanos ustedes saben dónde está ubicado está ubicado de raíz no le va a decir ahora mismo yo sé dónde está ubicado pero no recuerdo cómo se llama la plaza hermosa town center cuesta hermosa town center después que usted baja después que usted pase el supermercado que usted coge la bajadita en la próxima esquina después de la baja a mano derecha ahí está yo estoy viendo aquí unas imágenes que me están dando un poco de hambre bueno yo siempre tengo hambre pero realmente esto me da más hambre de lo normal y hay unos precios espectaculares claro claro que sí es comida criolla verdad raeldo si es comida criolla tradicional exacto eso mismo de la de la rentabilidad que me preguntaba yo evidentemente como uno no puede administrar dentro de los próximos 15 días o sea uno tiene que planificarse básicamente anual cuando hace cuando hace negocio entonces como hay retos evidentemente en términos de rentabilidad para mantener un negocio yo necesitaba aumentar el flujo de efectivo para poder compensar el día que un negocio coge tú entiendes ya sea el programa de radio ya sea el teatro entonces necesitaba iniciar un negocio de consumo masivo precisamente por eso me fui por ese camino de resolver en esa área donde yo estoy que es cerca también donde yo vivo esa parte de de tener el almuerzo solucionado y sobre todo hacerlo con el primero que come de ahí soy yo claro y que come de ahí son mis con calidad con higiene y mantener el precio por supuesto que sí porque un rabito siento como que a veces uno queriendo ganárselo todo pierde una parte importante y ese respeto a la gente evidentemente siempre manteniendo la rentabilidad no es fácil cuando tú quieres hacer yo creo que y también respondiéndole la llamada al caballero de que yo tengo cero tasa de rechazo yo creo que nadie de la fuerza del pueblo quiere saber de mí o sea nadie 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 que esté en la política que sea de toda la política por beneficio propio o sea atrás de los atrás de los suyos porque lamentablemente no tiene pelos en la lengua cuando cuando relo tira esos tweets sí pero mira yo te voy a ser honesto no es una dinámica ni personal con nadie no yo sé que no problema yo yo lanzo indignación más que indignación yo creo que tenemos que nosotros manejarnos con criterio porque esto es una responsabilidad a la cantidad de gente que nos está escuchando ahora a través del gusto de las doce es una cantidad que nosotros no sabemos nosotros no sabemos la cala la lo que está pensando el que nos está escuchando entonces cuando nosotros decimos algo por aquí nosotros podemos influir positiva o negativamente en la vida de esa gente claro y la cantidad de gente que está lanzando improperios y hablando disparates por el micrófono y sobre todo los artistas que de alguna manera u otra tenemos cierta influencia ya sea pequeña mediano grande raro no asumimos la responsabilidad de que podemos transformar el pensamiento de una persona de que podemos enrumbar por un mejor o peor camino y nosotros no asumimos esa responsabilidad atrás de lo mío nada más yo creo que estamos desperdiciando una muy buena oportunidad de trascender porque mira como hoy a más de 10 años de su muerte todavía se habla de freddy verazgoico así todavía se habla de milton peláez de luisito martí de luisito martí porque porque estos fueron caballeros que asumieron la responsabilidad de la influencia entonces ellos no eran influencia influencers eran influenciadores en español porque lo que decía freddy con una peluca y disfrazado de morrobel la gente lo escuchaba entonces actualmente te escuchan a ti escuchan a freddy escuchan a santiago matía escuchan a rené castillo escuchan enrique cuely entonces si nosotros no asumimos esa responsabilidad de hacer la vida de la gente cada vez mejor estamos la vida nos lo va a cobrar la sociedad no lo va a cobrar entonces yo entiendo que nosotros deberíamos involucrarnos en política desde nuestra tribuna exigiéndole al estado de que oye me tiene que hacer la vida de la gente mejor y de que tiene que manejarse con criterio yo decidí apoyar al presidente abinader de forma o sea de forma básicamente desinteresada y se lo dije a él ya milagros y le dije lo haré así porque cuando tenga algo que criticarle se lo va a decir de frente se lo dije en su cara y se lo he dicho lo he dicho en redes sociales y he hablado con las cosas que yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy ahí atrás de mí de mi interés particular yo creo que es una repos y es muy difícil pero debe de ser yo sé que es muy difícil en realidad a mí no es un camino que no es rentable no lo es no para nada y sobre todo lamentablemente la honestidad aquí cuesta mucho cuando tú eres honesto cuando tú eres transparente te tildan de conflictivo te cierran puertas te tildan de que tú de que contigo no se puede trabajar pero es que yo yo entiendo que tiene que haber límites y la honestidad lamentablemente en sociedad como la nuestra cuesta cuesta mucho excelente a mí me ha costado mucho pero estoy puesto a pagar ese precio por dormir tranquilo por último cambio y fuera siguen el aire cambio de horario hace un tiempo pero usted tiene un público muy fiel encima gracias a dios y por la 101.7 de top latina cambio y fuera seguimos luchando también porque como te digo es lo que fácil llega fácil se va entonces en todos los días hay que ponerse la capa de del trabajador incansable y de y de sobre todo de liderazgo asumir el liderazgo liderazgo es influencia y cuando tú puedes influir en tus colaboradores en tus compañeros en tus amigos de que lo que fácil viene fácil se va es difícil cuando tuve a una gente que empezó mucho después que tú que tiene mucho mucho menos tiempo que tú que tiene mucho menos capacidad que tú mucho menos influencia que tú con más que tú exacto hay que tener mucho carácter y los pies en la tierra para tu mantenerte sobre el carril de lo correcto y eso no se ve eso la gente no lo destacan porque eso es en lo en la esquina de tu cuarto que tú lo trabaja tú trabaja eso internamente como tú te repartes para estar en chao para estar en los buenos hermanos para estar en cambio y fuera y en cambio y fuera exacto y también ser esposo porque lo eres estar con tus hijos porque eres buen padre como te repartes porque también en cada uno de esos espacios tú estás porque yo te veo en chao le demandan tiempo él no estás en tu programa el pincha o un poquito yo creo que el tiempo es un recurso evidentemente y se nos deposita en nuestra cuenta a todos los seres humanos la misma misma cantidad a las 12 de la noche el uso de ese tiempo es el que determina tu tu altitud en la vida tu actitud no entonces yo me agendo muy bien trato de dedicarle el tiempo necesario a cada proyecto no me vuelvo loco hago lo que puedo que trato de no estresarme yo procuro siempre estar muy informado tienes a cristal a tu lado que también te ayuda bastante por supuesto que sí cristal es una gran compañera definitivamente es una gran compañera y una gran socia no es una ayuda idónea porque ella no me ayuda ya también trabaja codo a codo conmigo para encarrilar los proyectos pero yo trato de conectarme a información que me alimente que me nutra como como ser humano por eso me encontré con una una frase que dijo a bram lincoln que si le dan siete días para talar un árbol él dura seis días filando el hacha entonces yo para todo este proceso que visualicé trate de prepararme muy bien con información con esos recursos emocionales porque dice warren boffert que quien no controla sus emociones no controla su dinero entonces cuando las cosas van mal yo estoy bien y cuando van bien mejor claro gracias rael lo lópez por estar con nosotros yo creo que hablamos de muchas cosas importantes y desearte también rael lo de que de que nunca dejes de ser y tener esa hambre de crecimiento claro porque este tipo de cosas solamente se logra así cuando la gente tiene que preguntarse cómo el tiempo a ti te da yo creo que eso eso también refleja mucho claro esa hambre de crecimiento que nunca se te vaya porque muchos a veces nos ponemos en una zona de confort de ya yo estoy donde quería estar déjame seguir haciendo lo que tengo que hacer y no vamos por más que sigas innovando hermano que sigas demostrándonos también a todos los que te rodeamos de que tú siempre puedes claro que sí mira y chau academy definitivamente toda la información está en www.chaoteatro.com por ahí pueden inscribirse dónde empiezan las clases 30 de enero 30 de enero 30 de enero comenzamos las los horarios son lunes martes y miércoles canto danza y actuación en cada disciplina en cada día y las inscripciones están abiertas desde ya con cupo limitado vía la misma página de chau perfecto bueno pues están señores también síganlo en las redes sociales arroba rael lo lópez él encontró ese user así normalito no no tuvo que ponerle 01 ni oficial gracias a ustedes no se muevan ya continuamos en el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12